Se va a dar inicio a lo que será la conferencia de prensa, a la colecta manual de Cáritas. Vamos a escuchar al padre Barros, que ya está también instalado, para contarnos cómo se va a desarrollar esta jornada. Bueno, antes que nada les agradecemos muchísimo que hayan venido. Y lo primero que queríamos expresarles eran nuestro agradecimiento y felicitaciones en la proximidad del Día del Periodista, ahora el próximo viernes 7, y la verdad que queríamos agradecerles porque ustedes siempre están. La verdad que nos sentimos muy cómodos, muy acompañados por ustedes, por los medios, por los periodistas, por el trabajo que ustedes hacen cada día, así que de verdad felicitaciones y muchas gracias, porque de verdad nos sentimos más que acompañados y a través de ustedes podemos seguir construyendo solidaridad en medio de nuestro pueblo. Así que una felicitación para todos ustedes en la proximidad del Día del Periodista. Bueno, y el motivo de haberlos convocado fue para pedirles una vez más que nos ayuden a difundir la próxima colecta nacional de Cáritas, que como todos los años, en junio organiza Cáritas Nacional, este año el 8 y 9, el próximo fin de semana, que consiste en que todos aquellos que participen en las misas, en las distintas parroquias, este próximo fin de semana, en la colecta de la misa, lo que cada uno y cada una coloque, tiene como destino ayudar a las personas más pobres, débiles y sufrientes con los distintos programas solidarios que tiene Cáritas en sus tres niveles de trabajo. Ustedes saben que cada parroquia tiene su equipo de Cáritas, Cáritas parroquial, después cada diócesis tiene su equipo de Cáritas, Cáritas diosesana, y Argentina como tal tiene su equipo nacional de Cáritas. Por eso esta colecta, una vez que se realiza el 8 y 9 de junio, se divide en tres partes, un tercio queda para las tareas solidarias de cada parroquia, otro tercio se envía a Cáritas diosesana y otro tercio a Cáritas nacional para solventar las distintas tareas solidarias que se realizan en cada lugar. Es bueno recordar que la caridad es el corazón de la fe de los católicos, sin la caridad no hay una fe verdadera en Jesucristo. Como dice algún texto de la Escritura, la fe sin la caridad está muerta. Si los que nos decimos bautizados, bautizadas, no nos preocupamos de los más pobres, débiles y sufrientes, nuestra fe no dejaría de ser una fe careta, una fe meramente superficial, una especie de barniz externo, pero no una fe auténtica que nos ponga en contacto con Jesús, que se quiso hacer de un modo muy especialmente presente en aquellos que sufren más. ¿No se acuerdan de aquello que decía Jesús? Vengan benditos a mi Padre porque estuve enfermo, preso, sin techo, desnudo, hambriento, y ustedes me socorrieron cuando lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños. Así que de ahí brota esta colecta, ¿no? Todos los bautizados estamos llamados a vivir siempre en clave de caridad, de solidaridad, pero Cáritas es el organismo oficial que tiene la Iglesia para canalizar la solidaridad de todo el pueblo de Dios. Esta colecta se utiliza después en una amplia gama de actividades, por ejemplo, según las parroquias, según las dioses y según los programas que tenga Cáritas Nacional también, esta colecta se puede usar, por ejemplo, en programas educativos, apoyo escolar, etcétera, se puede utilizar en programas que tengan que ver con la salud, comprar alimentos, programas alimenticios para sostener comedores, merenderos, se puede utilizar, por ejemplo, para la construcción de viviendas sociales, se puede utilizar para programas de contención y rehabilitación de adicciones. Este tema de las adicciones es una prioridad en este momento en Cáritas Argentina y también en nuestra diócesis, por los estragos terribles que está causando el consumo de droga, especialmente en nuestros adolescentes y jóvenes, así que seguramente buena parte de esta colecta se destine a lo que es tareas de prevención y rehabilitación de adicciones, que es un tema, insisto, sumamente grave entre nosotros, en nuestra iglesia. Muy bien, aquí escuchamos entonces al Padre Barros en lo que es, bueno, la conferencia de prensa lanzando la colecta anual de Cáritas que se realizará el 8 y 9 de junio, así que bueno, con páginas habilitadas y con el 0810-22-274-827 para realizar donaciones. Gracias, hasta luego Cristian. Saludos. Cuando hablamos de un buen aire, no nos equivocamos. Aires que se respiran distintos. Aires de radio. Estás escuchando Red Ciudadana. 96.1 MHz. Somos la radio para los que aman la radio. Hablando de calidad, ustedes seguramente han recibido alguna vez este tipo de mails. Y yo le tengo tiempo para medarles. Sí. Sí. Entonces. Sí.